Y continuamos ahora con Santiago Arango, el gerente de espacios y contactos, una empresa polifacética que tiene como productos preferentes en su enfoque los avisos en todas las modalidades y revestimiento de fachadas de diferentes materiales. Además han tenido en sus manos las marcas más representativas del país y dado los resultados se vieron obligados para recurrir a avances tecnológicos para optimizar determinantemente los tiempos de producción. Santiago, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo van? Muy bien, muchas gracias Santiago. Bueno, ¿cuáles fueron esos avances que definitivamente los hicieron pensar en que tenían que buscar tecnología y que tenían que reinventarse? Bueno, nuestra historia empezó hace 24 años en un proyecto que no parecía nada porque iniciamos actividades con divisiones de oficina y sillas de oficina. Esto a raíz de una crisis que hubo en el mundo de la construcción, yo abandoné mi carrera, inicié esta actividad que tenía un poquitico de afinidad desde el punto de vista arquitectónico porque mi profesión es constructor civil. Entonces, a raíz de esto empecé una gestión con divisiones de oficina, la empresa que yo representaba se retiró del mercado y empecé a administrar una compañía que era muy reconocida en su época, Avisos Plásticos Lusol, que hoy tendría 63 años y ya se está gestando la tercera generación de este grupo de fabricantes de Avisos, yo soy la segunda y viene mi hijo que ya se encarriló conmigo y vamos en un programa interesante. Bueno, entonces se formó una empresa que se llamó Espacios y Contactos haciendo estrecha relación con las divisiones y las sillas de oficina, pero unos añitos, pocos después, surgió el tema de los Avisos porque me vinculé con Lusol. Gerencié Lusol y a raíz de esta gerencia se creó una afinidad extrema con el tema y se despertó una habilidad que existía dormida. Muy bien, Santiago. Usted nos comentaba previamente y es que para pasar de ser empleado a emprendedor hay que superar unos miedos. ¿Cómo se aprenden a superar esos miedos y poder emprender? Yo creo que lo más importante para superar miedos es creer, tener confianza en sí mismo y sentir que todo lo que uno hace siempre que está guiado por ese instinto tiene resultados positivos. Simultáneamente tiene uno que aprender también a adaptarse a los cambios, al entorno que los rodea y sobre todo que el mercado es muy cambiante y cada día se hace más exigente. ¿Cómo se logra adaptarse a él? Extremadamente importante. Pasamos de ser unos artesanos absolutos, de hacer todos los productos a mano, a tener que meter tecnología de punta para poder llevar el ritmo que demanda un mercado como el de ahora que es de velocidad, de exigencia, de calidad y ahí estamos, punteando. Bueno, y usted nos comparte un aprendizaje y es, ojo, antes de usted aceptar una propuesta fíjese bien si tiene el presupuesto para poder cumplirla. ¿Por qué hay que tenerlo tan presente? Yo nunca pienso en el presupuesto, siempre pienso en las ganas y en que creo en lo que voy a hacer. Siempre resulta el presupuesto por algún lado. Lo más importante es esa conexión que se hace con el cliente, que es la que determina cómo se desarrolla tu habilidad y cómo le llegas a él. Cuando te conectas con el cliente en sus deseos y en intuir qué es lo que quiere y fusionar lo que uno piensa con la imagen corporativa de la compañía o del cliente que no tiene imagen corporativa, de acuerdo a la conversación que se tiene con él, se obtienen resultados valiosos que lo llevan a uno a interpretar en una imagen exterior de su fachada que embellece, porque nunca lo hacemos para que no logremos ese resultado de hacer una estética impecable. Muy bien, Santiago. Y también nos contaba una experiencia que tuvieron una vez que se iban a presentar una licitación y dependían solamente de un proveedor y definitivamente dicen, eso no se debe hacer. Esto sucedió dos veces y fue yo suficiente. Dependíamos de unos importadores y puse mi palabra en un cliente por cuenta de esta persona que representaba un producto importante para nosotros en la parte de fachadas y la disciplina de ellos falló y nos hizo fallar ante el cliente y esto me dejó a mí bastante alerta de llegar cada vez más a la autonomía total en un producto que desde cero hasta cien debe ser concebido por nosotros. Totalmente, lección aprendida. Bueno, Santiago, lo dejo con Liliana Gallego y todos sus aportes. Bueno, Santiago, gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo hacer negocios con empresas grandes? Yo creo que aquí todos los emprendedores están diciendo, ellos han tenido en sus manos representación de las grandes marcas de este país. ¿Cómo lograste hacer negocios con grandes marcas, con grandes empresas? Conseguir un negocio con una empresa grande quizás resulta más sencillo que con las pequeñas. Con las empresas grandes te piden una muestra o te dan una prueba, te hacen un ejercicio, una oportunidad y si tú manejas bien esa oportunidad te quedas. Y así nos consolidamos con empresas las más representativas del país, están como parte de nuestro equipo de clientes bastante interesante. O sea que un mensaje para nuestros televidentes es definitivamente que no les dé miedo. Si se tocan la puerta y piden pruebas, se puede ingresar. No es tan difícil como muchos piensan. Absolutamente posible y todo depende de tu concentración, de tu responsabilidad y tus ganas de hacer las cosas bien. Bueno, yo aquí voy a ser un poquito impertinente si usted me lo permite. Hay un dicho popular que habla sobre las tres generaciones. Que las primeras crean las empresas, las segundas se las gastan y las terceras las quiebran. ¿Cómo ha sido esa experiencia en estas tres generaciones en tu caso? Ok. Generando conciencia. Hacer empresa hoy es un reto bastante grande y cuando una persona llega a un mundo montado, a una estructura ya creada, es mucho más viable que esta persona aprenda a creer y más con el mundo de hoy donde son economías que ya están consolidadas y los que llegan nuevos tienen que abrir camino con mucha dificultad. Entonces yo he creado conciencia en mi hijo para que entienda que lo que tiene en sus manos es más que una oportunidad y es un camino abierto hacia el futuro y él lo está tomando bien en serio. Ok, Santiago. Y por último yo quiero que nos cuentes cómo logras un relacionamiento exitoso con tus proveedores. Yo creo que es por la responsabilidad extrema, la puntualidad, el esmero absurdo por aún sobrepasando las horas normales la mayoría de los días, seguir persistente y siempre en contacto permanente con el cliente. Jamás dejo un cliente que se sienta abandonado. Muchas gracias Santiago. Aquí tenemos a Estela Gudelo que felicita por este emprendimiento y también a Angel Rigasca. Hola, buenas tardes, buen programa reportándose desde Cali. Muchos saludos. Qué buenos saludos desde Cali. Y bueno Santiago, se llegó tu momento de contarle a todos los televidentes por qué buscar a tu empresa. Espacios y Contactos es una empresa que hace quizás más de lo que aparentemente es posible por lograr un objetivo que es ver en una fachada un aviso perfecto, un aviso con una iluminación absolutamente uniforme, homogénea, con detalles mínimos de perfección a la vista. Es una empresa que todos los trabajos que hace son con un seguimiento impecable de principio a fin, aún hasta en el embalaje de un aviso que se envía el cuidado de que no vaya a sufrir una fractura. Todos los detalles están previstos en un programa nuestro. Santiago, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, gracias. Sin duda Liliana, un emprendimiento con mucha conciencia. Definitivamente. Y con Santiago nos queda un aprendizaje muy grande y es que definitivamente los emprendedores deben estar listos para reinventarse siempre y siempre, siempre, no importa en qué sector económico estemos. Hoy en día podemos decir que lo que es innovación mañana va a estar obsoleto. La necesidad permanece, pero la forma de prestar el servicio, de atacar esa necesidad cambia, se transforma y el emprendedor debe estar listo para que su empresa a través de su producto y su servicio se transforme y pueda llegar y atacar ese mercado de la forma pertinente.